Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bebe Studio. En el vídeo de hoy vamos a tratar otra variante de la sentadilla de forma práctica. Ya en el gimnasio para que veáis ya de forma totalmente presencial el tema de esta sentadilla. Entonces, esta sentadilla trata de la sentadilla pin, o sentadillas al soporte, que básicamente trata de, literalmente, hacer sentadilla normal, solo que en el punto más bajo o en el punto que digamos o que preferamos, poner o soportar la barra sobre los pines quitando todo tipo de tensión. Evidentemente toda la tensión no se quita, ¿vale? Porque tenemos que aguantarla de cara a que no nos descompactemos al 100% el movimiento y nos quite totalmente el rendimiento y la transferencia, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que decía, empezar la sentadilla es como es, ¿vale? Es con rebote y no con pausa. Entonces, el tema de la pin squat, efectivamente, sí, hay que dejar la barra totalmente que esté soportada por los soportes, pero tampoco la podemos dejar y desinhibirnos totalmente de esta barra, ¿vale? Hay que tener un poco de tensión, tener la barra en todo momento sobre el ultraprecio o sobre el detalle posterior, ¿vale? Si hacemos barra bajo o barra alta, pero lo que os digo, no hay que quitar tampoco, desinhibirnos tampoco la barra sobre los pines, ¿vale? Entonces, ya con esta variante, esta variante, como veis, trata de, pues bueno, lo que he comentado, ¿vale? Una sentadilla en la que, pues bueno, de forma convencional, con la pausa se suele hacer en el punto más bajo el movimiento, es decir, aquí, ¿vale? Hay que tener mucha conciencia en el sentido de que tenemos que tener ambos lados en simetría, ¿vale? y no uno u otro, porque si no nos vamos a descompactar, ya que uno primero chocará y el otro después, ¿vale? Es decir, así. Así, o sea, tenemos que intentar estar lo más como más posible y que sobre todo estemos con el movimiento totalmente controlado en todo el recorrido. Bueno. Esta variante, como he dicho anteriormente, quita muchísimo más la tensión que la sentadilla con pausa. Esto es debido a que con los accesorios realmente que tenemos de los pines se queda la carga mucho más aquí que en el aire, ¿vale? O sea, al final que nosotros con la pausa lo que hacemos es mantener esa tensión pero abajo del todo. Aquí con los pines realmente se queda la tensión parte, o sea, se queda más tensión, mucho más los pines. Entonces, evidentemente, esta variante se hace aún más dura que la sentadilla con pausa, que la sentadilla con pausa evidentemente se hace también más dura con la sentadilla convencional, ¿vale? Esta variante, como digo, se puede hacer de diferentes modos, pero lo más importante aquí es frizar el tema de la profundidad, ¿vale? O sea, el beneficio más top que tiene es que, al fin y al cabo, tenemos un límite que tenemos que ir hasta ahí y hasta ahí. Siempre va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, esta variante es una variante muy buena, es una variante que realmente tiene muchísima transferencia de sentadilla también y que sobre todo también trabajamos en gran medida el punto de estancamiento, bueno, el punto de estancamiento no, el punto más bajo, el punto que realmente es más difícil, que es, como digo, el abajo, ¿vale? Nada más salir del hoyo o del rebote. Entonces, sobre todo eso. Primero, trabajamos en gran medida la profundidad, ¿vale? Ya que tenemos que bajar siempre hasta un cierto punto y esto nos trae muchas consecuencias positivas a la hora de la repetibilidad y de hacer lo más parecido posible cada repetición. Esto es muy positivo debido a que, por ejemplo, la sentida con pausa tú realmente te puedes engañar a ti mismo bajando menos, ¿vale? Inconscientemente incluso, ¿vale? Porque, pues bueno, cuando te pones una carga alta realmente, pues puedes bajar menos inconscientemente, como digo, debido a ese miedo, ¿vale? A lo mejor, pues yo qué sé, pones más extensión de cadera, o sea, más flexión de cadera, y entonces, pues evidentemente vas a bajar menos y vas a romper la paralela mucho menos. Entonces, con esta valiente nos aseguramos al 100% de bajar lo que toca, ¿vale? Esto quiero recalcarlo porque efectivamente es una valiente que nos sirve de muchísimo, ¿vale? Al igual que la sentadilla con pausa, pues bueno, es una sentadilla, como digo, quitación de tensión, pero en diferencia de esta, sería en un bloque mucho más general, ¿vale? Debido a que se parece mucho menos a una sentadilla con pausa normal, ya que quita más tensión, ¿vale? Entonces, la sentadilla con pausa, digamos, que sería en un bloque más especializado, y la sentadilla con pines un bloque más genérico, ¿vale? Aparte, más valientes dentro de esta sentadilla con pines, sería el tema de hacerlo con menos, que no tiene sentido bajarla a la altura, o con más altura, ¿vale? Entonces, ¿por qué con más altura? Pues básicamente para sobrecargar el movimiento, ¿vale? O sea, siempre somos bastante partidarios de aumentar, o sea, de mantener el rango recorrido, y sobre todo, o sea, no, de igualar el rango recorrido, pero poner alguna variante, como puede ser en el caso de la banca, las links o las bandas inversas, en la sentadilla no va a ser diferente, va a ser igual, ¿vale? Básicamente, porque nos va a cambiar el patrón, en el fin y al cabo, no va a ser todo realista que puedas, ¿vale? Pero, para tocar cargas altas, como digo, y para sobre todo, pues, hacernos un poco más a estas cargas, va a ser muy positivo, ¿vale? Pero vamos, esto, yo sobre todo, lo empleo para sobre todo atletas, chicas, que bueno, las chicas, sí que te da que el perfil de fuerza, pues, a cargas altas se mueven muy, muy mal, ¿vale? Entonces, para sobre todo, quitarles cierto miedo, puede ser beneficioso incluirles una variante como esta, para que, bueno, se inhiban ante estas cargas y cuando vaya en el momento real, lo muevan con un poquito más de confianza, ¿vale? Que es lo importante realmente de estas variantes. Y bueno, realmente no tiene una aplicación muy compleja, ¿vale? Básicamente, pues, a cortar el rango recorrido, que hoy me he pasado bastante, ¿vale? De la gana esterrando, que efectivamente, pues, y evidentemente se mueve mucho más que una sentadilla normal, ¿vale? También, como todo, se pueden variar las variantes, o sea, ahora, por ejemplo, le podríamos poner bandas, ahora, por ejemplo, le podríamos poner una safety bar, pero bueno, es otro tema, que ya comentaré en otros vídeos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la Pinesquad, espero que os haya gustado bastante, espero que le encontréis partido a esta variante, que sin duda a mí, me gustó un montón, ya que suelo hacer un poco diferente las repeticiones en sentadilla, y me gusta mucho hacerlas siempre con la misma profundidad, ¿vale? Entonces, pues nada, cualquier cosa, preguntadme por comentarios, os respondo encantadamente, y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.